¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y pues nada, ya estamos aquí justo donde lo dejamos después de destruir Metal Gear y de que Liquid se nos acercara lentamente. Ha sobrevivido, como es lógico, se cayó de un helicóptero y sobrevivió. Así que ahí está dando por culo todavía. Y nada chicos, os dejo con el vídeo y al final pues me volveré a despedir. Un saludito a todos y ahí vamos. Sigue vivo el hijo puta, ¿eh? Después de caerse de un helicóptero a 3000 metros y de estar en el tanque en el Metal Gear y reventar el Metal Gear. Y sigue vivo ahí dando por culo. Esta escena es importantísima, chicos. Ese era el sueño de Big Boss. Dios fue su último deseo. Cuando yo era joven, durante la Guerra Fría, el mundo necesitaba hombres como nosotros. Entonces nos valoraban y nos deseaban. Pero las cosas han cambiado. Con todos esos hipócritas que dirigen hoy el mundo, la guerra ya no es lo que era. Perdemos nuestro lugar en un mundo que ya no nos necesita. Un mundo que desprecia nuestra existencia. Tú deberías saberlo también como yo. Una vez lances este arma y obtenga los mil millones de dólares, podremos devolverle el caos y el honor a este mundo tan blando. La guerra provocará guerras. Surgirán nuevos odios y luego expandiremos sin límites nuestra esfera de influencia. Pero mientras exista la humanidad, siempre habrá guerras. Que lo digas. El problema es el equilibrio. Padre sabía qué tipo de equilibrio era el mejor. ¿Es esa la única razón? ¿No hay razón suficiente? Para guerreros como nosotros. No deseo este tipo de mundo. ¡Ja! ¡Mientes! ¿Por qué estás aquí, si no? ¿Por qué sigues cumpliendo órdenes mientras tus superiores te traicionan? ¿Por qué has venido aquí? Te lo diré yo, entonces. Disfrutas matando. Esa es la razón. ¿Qué? ¿Acaso lo niegas? ¿No has matado ya a la mayoría de mis camaradas? Eso fue. Te vi la cara mientras lo hacías. Tenías una expresión de inmensa alegría. Te equivocas. Llevas dentro a un asesino. No tienes por qué negarlo. Fuimos creados de esa manera. ¿Creados? Les enfants terribles. Les enfants terribles. Los niños terribles. Así es como se llamaba el proyecto. Empezó en los años 70. Su plan fue crear artificialmente el soldado más poderoso posible. La persona que eligieron como modelo fue el hombre conocido entonces como el mejor soldado del mundo. Big boss. Pero padre cayó herido en combate. Y ya había entrado en coma cuando le trajeron. Por eso los crearon con sus células. Con una mezcla de clonación analógica del siglo XX y el método superbebé. ¿Método superbebé? Sí. Fertilizaron un huevo con una célula de padre. Y luego la dividieron en ocho bebés clonados. Luego transfirieron los clones a un útero alquilado. Y más tarde abortaron a Drede seis de los fetos para fomentar un desarrollo fuerte. Tú y yo éramos al principio optillizos. ¿Optillizos? Sí. Nuestros otros seis hermanos fueron sacrificados por nosotros dos. Fuimos cómplices de asesinato incluso antes de haber nacido. Y quedamos tú y yo. Dos huevos fertilizados con el mismo ADN. Pero aún no habían acabado. Me usaron de conejillo de indias. Para crear un fenotipo en el que destacasen los genes dominantes. Para crearte a ti. Yo tengo los genes recesivos. Tú me lo quitaste todo. Incluso antes de haber nacido. Pero tú y yo no somos sus únicos hijos. ¿Qué? Los soldados Genoma. También son su progenie. Y llevan también su legado genético. Pero son distintos. Son digitales. Con la terminación del proyecto Genoma Humano. Los misterios de la humanidad se resolvieron. Chale la que liaron con el pobre Big Boss, tío. Gracias al ADN de padre. Pudieron identificar más de 60 genes militares. Responsables desde el pensamiento estratégico. Al proverbial instinto asesino. Estos genes militares fueron trasplantados usando terapia genética a miembros de las fuerzas especiales Nueva Generación. Y se convirtieron en soldados Genoma. Eso es. Los soldados Genoma que has estado matando a diestro y siniestro son nuestros hermanos con nuestros mismos genes. ¿Los soldados Genoma? Exacto. Son nuestros hermanos, creados artificialmente mediante el alineamiento de nucletoides para imitar los genes de padre. También son el producto de numerosos sacrificios. ¿Sacrificios? ¡Experimentos humanos! 1991. Guerra del Golfo. Los militares inyectaron secretamente a soldados con genes. El síndrome de la guerra del Golfo del que se quejaron cientos de miles de soldados. Fue un efecto secundario. Ya. Todos saben que el síndrome del Golfo lo provocó la exposición al uranio reducido, usado en las balas anticarro. Eso fue solo una tapadera que utilizó el Pentágono. Primero dijeron que era afección de tensión postraumática, luego armas químicas o biológicas. Las unidades detectoras de gas y las inyecciones antisarín fueron solo para ocultar los experimentos genéticos secretos. Entonces, los llamados niños de la guerra del Golfo sobre los que nos han informado los veteranos son... Sí. Son nuestros hermanos y hermanas. ¡Joder! ¿Entonces los soldados Genoma confirman el éxito de los experimentos? ¿Éxito? ¡No seas estúpido! ¡Son un completo fracaso! ¡Estamos al borde de la extinción! ¿Qué? ¿Has oído hablar de la teoría asimétrica? La naturaleza tiende a la asimetría. Todas las especies que se han extinguido muestran signos de simetría. El soldado Genoma sufre el mismo problema. Signos de simetría. Como yo. Y como tú. En serio. Estamos todos al borde de la muerte a nivel genético. No sabemos cuándo o qué tipo de enfermedad surgirá. Por eso necesitamos la información genética del viejo. ¿Quieres el ADN de Big Boss para salvar a tu familia? Es muy conmovedor. En la naturaleza, los miembros de la familia no se juntan entre sí. Pero se ayudan mutuamente. ¿Sabes por qué? Aumenta las posibilidades de que sus genes se transmitan a una nueva generación. El altruismo entre la misma sangre es una respuesta a la selección natural. Se llama la teoría del gen egoísta. ¿Me estás diciendo que tus genes te ordenan salvar a los soldados Genoma? No puedes luchar contra ello. ¡Es el destino! Todo ser vivo nace con la única intención de transmitir los genes paternos. Por eso, cumpliré con lo que dicen mis genes. Y luego iré todavía más lejos. Para poder romper la maldición de mi linaje. Estás como una regadera, tío. Y para hacerlo, primero te mataré. Mira detrás de ti. ¡Meryl! ¡Meryl! Enamorarse de un hombre que ni siquiera tiene nombre. Yo tengo nombre. ¡No! No tenemos pasado, ni futuro. Y si los tuviésemos, no serían los nuestros. Tú y yo somos solo copias de padre. Deja, Meryl. En cuanto acabemos con lo nuestro. Y casi no nos queda tiempo. ¿Te refieres a Dox Dino? No. Parece ser que ahora que el Pentágono sabe que Metal Gear ha sido destruido, han tomado por fin una decisión. Ni siquiera necesitan una VDB. Si quieres información, ¿por qué no le preguntas a tu coronel Campbell? ¿Coronel, me está escuchando? Sí, le escucho. ¿Qué intenta hacer el Pentágono? ¡Coronel, respóndame! El ministro de defensa ha tomado el control ejecutivo de esta operación. Se dirige hacia allí en AWAPS. ¿Para qué? Para bombardear el lugar. ¿Qué? Hijos de puta. No solo eso. Bombarderos B2 acaban de despegar de la base aérea Galena. Llevan bombas nucleares tácticas penetrantes de superficie. ¿Qué? Metal Gear ha sido destruido. Dígaselo a ese ministro. El ministro de defensa se enteró de que Naomi nos traicionó y está preocupado por Fox Dye. Ahora que ya no hay peligro de que Metal Gear lance un ataque nuclear, va a hacer todo lo necesario para encubrir la verdad de lo que realmente ha sucedido aquí. Va a lanzar una bomba nuclear para eliminar todas las pruebas. Y a todos aquellos que saben la verdad. Tranquilo, Snake. Impediré el ataque nuclear. ¿Cómo? Puede que aquí solo sea un pelele, pero oficialmente sigo al mando de esta misión. Si doy la orden de retrasar el ataque, confundiré la cadena de mando y al menos ganaré algo de tiempo. Le daré la oportunidad de escapar. Pero, coronel, si lo hace... No importa, Snake. La verdad es que Fox Hound ya estaba siendo secretamente investigado. Meryl fue destinada a esta base justo antes del ataque terrorista con el fin de manipularme a mí. Esos bastardos. Lo siento. Me obligaron a cooperar a cambio de la vida de Meryl. Será mejor que salga de ahí, Snake. ¿Estás seguro? Eso será malo para usted. No importa. Es lo menos que puedo hacer por usted, Snake. Coronel. Les voy a ordenar que cancelen el bombardeo. Después de eso ya no hay vuelta atrás. ¡Eh! ¿Qué está haciendo? Snake. Meilin. ¿Qué está ocurriendo con el coronel? No puedo creerlo. ¿Qué ha pasado? Snake. ¡El coronel! Roy Campbell ha sido relevado del servicio. Habla el ministro de defensa, Jim Houseman. Púngame con el coronel. El coronel ha sido arrestado por filtrar información supersecreta y por el crimen de alta traición. Eso es ridículo. Sí, es un hombre ridículo. Que realmente creía que estaba al mando de esta operación. Bastardo. No quedará la mínima evidencia. Estoy seguro que el presidente desearía la misma cosa. ¿El presidente dio la orden? El presidente está muy ocupado. Yo tengo total autoridad aquí. ¿Cómo piensa explicar un ataque nuclear en Alaska ante los medios? No se preocupe. Hemos preparado una historia convincente. Diremos que los terroristas explosionaron un artefacto nuclear. Muy listo. Matará a todo el mundo. A los científicos. El ejército genoma a todos. Donald, el jefe DARPA, ya está muerto. O sea, ¿quién en realidad no pensaba matar al jefe DARPA? Él era mi amigo. Y a usted le da completamente igual lo que le ocurre a los demás, ¿eh? Mire, si me entrega el disco óptico, quizá considere el salvarles. ¿De qué me está hablando? ¿De qué me está hablando? Los datos de prueba de Metal Gear. Donald debía haberlos traído. Yo no los tengo. ¿Ya? Bueno, no importa. Ustedes dos son una vergüenza de los años 70. El sucio secreto de nuestro país. Y no podemos dejarles vivir. Bien. Las bombas no tardarán en caer. Y ustedes dos tienen mucho que hacer todavía. Hasta nunca. ¡Hijo puta el del gobierno! No podemos escaparnos. Acabemos con esto antes del ataque aéreo. Me robaste todo lo que era mío. Solo tu muerte me consolará. Solo tu muerte puede devolverme lo que me pertenece. Ella será un hermoso sacrificio para la batalla final. ¿Lo estás viendo? Será el tiempo límite para la batalla final. Este módulo nuclear detonará en el momento preciso de su muerte. Si ganas, quizás todavía puedas salvarla a ella. Podrías gozar de un breve momento de amor antes del final. Y si traspasas esta línea caerás. A esta altura incluso tú morirás. ¡En guardia, Snake! ¡A por él! ¡A por él! ¡El incorporating! ¡Vamos! ¡ Yeshua! ¡Un buen tiro! ¡Cago en la puta que lo parió al puto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Meryl! ¡Meryl! ¡Snake! ¿Eres tú? ¡Snake! ¡Estás vivo! ¡Menos mal! ¡Meryl! ¡Meryl! ¿Estás bien? ¡Estás bien! Solo se te ocurre decir eso. ¡Meryl! ¡Debe de haber sido terrible! ¡No hay para tanto! ¡He sabido resistir a la tortura! ¿Tortura? ¡Y a cosas mucho peores que eso! ¡Yo también luchaba! ¡Igual que tú! ¡Eres una mujer fuerte! ¡Luchar con ellos me hizo sentir cerca tuyo! ¡Sentía como si estuvieses conmigo! ¡Me dio fuerzas para continuar! ¡Pero tuve miedo! ¡Lo siento! ¡No digas eso! ¡Pero me hizo descubrir una cosa! ¡En medio del dolor y la vergüenza hubo algo de lo que estaba segura! ¡Y a eso es a lo que me aferré! ¡Esa esperanza me mantuvo viva! ¡Snake! ¡Yo quería volver a verte! ¡Meryl! ¡Ese es mi códec! ¡Vamos que bombardean! ¡Snake, soy yo! ¡Buenas noticias! ¡Meryl está bien! ¡Perfecto! ¡La has salvado Snake! ¡Bien hecho! ¡También tengo malas noticias! ¡Nos van a bombardear! ¡Oh, Dios! Supongo que no somos imprescindibles ¿Cómo se puede salir de aquí? ¿Una salida? Eh... ¡Sí! Puedes usar el túnel de carga para salir fuera Hay un aparcamiento justo a tu lado El túnel te llevará desde ahí a la superficie ¿La puerta de delante? ¡No! Es una pequeña entrada al oeste de esa puerta ¿Y qué hay de la seguridad? La he desbloqueado ¿Con quién te crees que estás hablando? Yo me encargaré de la seguridad en tu ruta de escape ¿Pero qué piensas hacer? ¿Yo? Me quedaré ¿Estás loco? Necesito algo más de tiempo para despejar tu ruta de escape ¿Pero? Abrir las puertas de seguridad es un poco difícil Solo yo sé hacerlo Otacon No te preocupes Me voy a quedar aquí Lo he decidido Otacon Es un refugio blindado Pero van a usar una bomba nuclear penetrante de superficie No aguantará Ya no me arrepiento del pasado La vida no es solo fracaso, ¿sabes? Snake Ahora soy una persona completa Allí hay una razón para vivir Bien No mueras por mí Lo mismo digo Cuida de Meryl, ¿eh? Lo haré Ok, debo irme Te prometo hacer algo acerca de tu ruta de escape Gracias Gracias Eso suena bien Te creo, Otacon Gracias, Snake Salgamos de este maldito lugar ¿Y Otacon, qué? ¿Dónde está ahora? Ahora él Él Está luchando Pero consigo mismo Para ser el hombre que quiere ¿Lucha por nosotros también? Sí Y no quiero que luche en vano Ni yo Meryl Es mi nombre Meryl Al final lo bombardean el pescozo Beso mucho Me parece que no tendremos una escena romántica Sí, eso parece Lástima Larguémonos de aquí Snake Hace muchísimo frío Necesitas algo de ropa Ahí está mi traje especial Uy, la Meryl Uy, la Meryl ¡Está en fire! Cogemos esto, que nos va a venir muy bien. ¡Súbete! ¡Disparadela a detallador a Snake con arma! ¡Dispara, Snake! ¡Smake, abuelta! ¡Snake, abuelta! ¡Snake, abuelta! ¡Aquí llega! ¡No lo conseguimos! ¡Snake, abuelta! ¡Ok, Snake, vamos! ¡No lo conseguimos! ¡No lo conseguimos! ¡Aquí llega! ¡No lo conseguimos! ¡Snake, abuelta! ¡Snake, abuelta! ¡Lo conseguiste, Snake! ¡No lo conseguimos! ¡Aún no estoy! ¡Jajajaja! ¡Lo mundo acabado! ¡Riquid! ¡No! ¡Ya! ¡No lo conseguimos! ¡No! ¡No lo conseguimos! ¡No lo conseguimos! ¡Suscríbete! 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 ¡Lol! ¡Suscríbete! 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 ¡Mailic está con ella... ¡Voy a conectar con Naomi! ¿Snake? Soy yo. Naomi... Ya oí... ... lo de mi hermano. Lo siento... pero tenía un último mensaje... que quería comunicarte. Quería que le olvidases... y que siguieras viviendo... ... tu propia vida... Frank, ¿qué dijo eso? Sí, también dijo que siempre te quiso. Naomi, tu hermano te salvó a ti, a mí y al mundo entero. Tu hermano luchó con todas las fuerzas de su cuerpo. Quizás, quizás haya encontrado por fin algo de paz. Ya no era mi hermano realmente. Incluso desde que luchó junto a ti, el Zanzibar ha sido un fantasma en busca de un lugar para morir. Naomi, Fox Dye también mató a Liquid. ¿Y yo qué? ¿Cuándo me llegará el fin? Eso depende de ti. ¿Qué quieres decir? Todos morimos cuando nos llega la hora. ¿Y cuándo llegará la mía? De ti depende cómo uses el tiempo que te queda. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver lo que pasa que te queda! Bonito mensaje. Bueno chicos, se acabó. Vamos a ver la escena final y los credits. Siento que el vídeo haya sido largo, pero no me ha quedado otra. Es definitivo, inmutable. Pero la vida no es tan solo eso. Por fin me di cuenta. Te lo dije antes, la razón de que me interesasen los genes y el ADN. Porque deseaba saber quién era y de dónde venía. Pensé que si analizaba mi ADN podría descubrir quién era, quiénes eran mis padres. Y pensé que si lo supiese, entonces sabría qué camino debía seguir en la vida. Pero me equivoqué. No descubrí nada. Tampoco aprendí nada. Igual que con los soldados Genoma, puedes incluir toda la información genética, pero eso no los convierte en soldados más fuertes. Lo máximo que podemos decir del ADN es que gobierna la fuerza potencial de una persona. El posible destino. Uno debe aceptar estar encadenado al destino. Ser dirigido por los genes. Los humanos pueden elegir el tipo de vida que desean vivir. Snake, no es importante si estás o no estás en el programa Fox Die. Lo importante es que elijas tu propia vida. Y luego, vivas. ¿No lo crees, Snake? Tranquilo. Yo voy a elegir vivir también. Hasta hoy siempre había buscado una razón para vivir. Pero ahora, voy a limitarme a vivir. Los genes existen para transmitir nuestros sueños para el futuro a través de los hijos. Vivir es vincularse al futuro. Toda vida funciona así. Amarse entre sí, enseñarse entre sí. Es la única manera de cambiar el mundo. Por fin lo descubrí. El significado de la vida. Gracias, Snake. Mira, he encontrado esto. La bandana, eso es para munición infinita. Como recuerdo. ¿De qué? ¿Un recuerdo de una misión de éxito? ¿O de cuando nos conocimos? Un recuerdo de cómo vivir. ¿Eh? Hasta hoy solo había vivido para mí mismo. Sobrevivir había sido la única cosa que me importaba en la vida. Pero no solo a ti. Todo el mundo es así. Solo me sentía vivo cuando me enfrentaba a la muerte. No lo sé. Tal vez está escrito en mis genes. ¿Y ahora qué? ¿Qué dicen ahora tus genes sobre el futuro? Quizás ya es hora de vivir por alguien más. ¿Alguien más? Sí. Alguien como tú. Quizás esa es la forma real de vivir. ¿Y a dónde, Snake? David. Me llamo David. Ok. ¿Y a dónde, Dave? Creo que es hora de buscar un nuevo rumbo. ¿Un nuevo rumbo? Sí, otro objetivo. ¿Lo hallaremos? Lo hallaremos. Sé que lo haremos. ¿Qué es eso? Calibús. Para los atleutianos el Calibú es símbolo de vida. Pronto llegará la primavera. La nuestra. Sí. La primavera da nueva vida a las cosas. Es la hora de soñar. He vivido aquí mucho tiempo. Pero Alaska nunca me pareció tan bonita. El cielo. El mar. El Calibú. Y sobre todo... Tú. Creo que me gustará esta nueva vida. Vamos. Y disfrutemos. Sí, señor. Toda la unidad fue eliminada. Sí, esos dos siguen con vida. ¿El Vector? Sí, señor. Fox Dye debería activarse muy pronto. De acuerdo con el plan. Sí, señor. Recuperé los datos falsos de la cabeza nuclear de Rex. No, señor. No, señor. Nadie lo sabe. Nadie sabe quién soy realmente. Sí, el jefe de Arpa conocía mi identidad. Pero ha sido eliminado. Sí, el ser inferior acabó siendo el vencedor. Exactamente. Hasta el final, Liquid pensó que él era el ser inferior. Por supuesto, el otro también lo cree así. Sí, señor. Estoy de acuerdo. Hace falta alguien bien equilibrado como usted para dominar el mundo. Sí, sí, señor. No, señor. Nadie sabe que usted era el tercero. Solidus. ¿Qué debería hacer con la mujer? Sí, señor. Comprendo. La mantendré bajo vigilancia. Sí, sí. Gracias. Adiós, señor presidente. Bueno, chicos, pues en realidad Snake era el ser inferior, no era Liquid. Aparte, este era Ocelot. Ya lo habréis notado, que era Ocelot. Y mató deliberadamente al jefe de Arpa en el interrogatorio. La tortura no fue un accidente, como nos hicieron creer. Y resulta que el presidente tiene algún plan con Fox Dye. O sea, quedan muchísimas dudas. Así que nada, ahí tenéis mis datitos. 44 raciones he usado, pero bueno. Lo de la bandana. Este juego tiene dos finales. Y por si no lo sabéis, yo imagino que lo sabréis. Hay uno que es este, que es el canónico, en el que Meryl sale con vida. ¿Qué se consigue? Sobreviviendo a la tortura de Ocelot. Y recibes eso de ahí, la bandana que te da la munición infinita, ¿vale? El otro es al contrario. Rindiéndote en la tortura de Ocelot. Pues Meryl muere y escapas con Otacón. Y Otacón te da el camuflaje óptico, ¿vale? Como el ninja. Igual, vas con el camuflaje óptico sin que te vean. Y chicos, se ha acabado. Siento que el vídeo ya ha sido muy largo. Pero como estaba tan cerca del final, pues no iba a hacer uno de 20 minutos y otro de 30. Así que nada, ya veremos cómo queda. Pero imagino que será un vídeo largo. Os lo estoy diciendo ahora mientras grabo, ¿vale? De momento llevo hora y media grabada. Así que va a ser largo. Va a ser bastante largo. Así que nada, espero que os haya gustado esta aventura. Este Metal Gear Solid 1, este clasicazo que siempre viene bien recordar y yo tenía muchas ganas de recordar y de, por supuesto, compartirlo con vosotros. Gracias por haber estado ahí. Si os ha gustado, dadle like y suscribiros para estar al loro de más gameplays como el de Spider-Man o como el de Metal Gear Solid 2, que en breve empezaré. Además de tops 10, como el que he subido este domingo sobre juegos precisamente de PlayStation 1 o las reviews y opiniones personales de los videojuegos que juego por aquí en el canal. Que ya le va a tocar a este Metal Gear ya que nos lo hemos acabado. Y nada más chicos, os emplazo a mi canal de Twitch que tenéis ahí en la descripción el enlace para poder seguirme donde intento transmitir casi a diario al filo de la medianoche. Y nada más chicos, diciéndolo todo gamers, yo os saludo, hasta la próxima.